Cuidado que por ahí vienen los anormales Y con el Stray Jacket Oiga mi gente, lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir un orgullo profundo Lo llamé, no me preguntaron dónde Orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde Vinieron todos para huirme o huarachar Pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar Vinieron todos ahí para huirme o huarachar Pero como soy ustedes, yo lo invitaré a gozar Conmigo si van a bailar Yo lo invitaré a cantar Conmigo si, epa, esa va Que cante mi gente Que cante mi gente Ay, que cante mi gente Que cante mi gente Ahora que yo estoy presente Que cante mi gente Díganme lo que tienen que decir Que cante mi gente Y te digo que suena mejor que el Jibarito Que cante mi gente Lale, lola y lule, lola y lela Y yo te canto de verdad, mama Que cante mi gente Y yo le canto al presidente Y yo le canto al papadio Y pa' todo el mundo, y mi gente Se cante mi gente Ay, que rico está, mama Ahora yo quiero que todo el mundo aquí cante con nosotros El que no cante es porque tiene pato Corre, anda ¿Quién caro dice? Las cucarachas que suelten el colchón y se metan a pasilo La 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 le lo la y le lo la 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 Ay, pero que rico que está La 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 Eh, yo le lo la y le lo la 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 Alegre va cantando mamá La 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 Vente su morón La 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 Ay, si yo tu morón La 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 Porque tú eres la vaca mamita y yo soy el toro La 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 Eh, a la 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 y le lo la 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 Se soltaron los caballos La 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 Se soltaron los de mentes pa' un de banda La 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 No se oye nada Pero que más duro, ¿qué pasa? Que se oiga La 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 Todo el mundo que cante La 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 No puedes bailar, no puedes bailar Para que deboche que rico y tamamá Para que deboche que rico y tamamá Trabajé mi enceno Los que tienen tenis no entran Y que cante todo el mundo otra vez El foro precioso ese que está tan lindo Ay que lindo Pregúntalesle a los mexicanos ¡Suscríbete al canal!